El gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, sostuvo una reunión con representantes de varias empresas de la República Popular China para afianzar proyectos en el área agrícola. En el marco de la agroindustrialización y desarrollo de la zona sur del lago, el primer mandatario estadal anunció que solicitaron a las empresas la construcción de fábricas fundamentales para el desarrollo de la entidad. Tiene que ver con una fábrica integral de aseo personal en el área de jabones, champú, crema o pasta dental. Igualmente también hemos solicitado una planta de harina precocida. Tenemos el interés de sembrar en el sur del lago harina de maíz blanco. Allí las condiciones agroclimáticas son muy favorables y se pueden dar hasta tres cosechas al año. Por su parte, los representantes asiáticos manifestaron que quieren ayudar al país con el desarrollo agrícola y que están motivados a colocar toda su experiencia en el Estado Mérida. Hoy tenemos una reunión con el gobernador sobre la cooperación de cultivar arroz. Es que me alegra mucho, es que queremos ayudar a personas a desarrollar el agrícola. Gracias a la cooperación entre Venezuela y China podemos hacer más esfuerzo para el desarrollo de Mérida y Venezuela. Dijeron que están dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno regional para tener un Estado productivo y de una vez por todas acabar con la guerra no convencional. Desde Prensa Gobernación Mérida les reportó Gilson Rojas.